Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentren Bienvenido una vez más a este nuestro canal E-Pro Hoy les traigo un vídeo que muchos han pedido y también lo tenía pensado hacer Los Youtubers de Guinea Ecuatorial Espero que el vídeo sea de su agrado No olvides suscribirte si es la primera vez que visitas este nuestro canal Dele like si le gusta y si no le gusta también dele like Les dejo la página www.pro.com por si quieres saber más sobre Guinea Ecuatorial Aquí tienen mi Instagram y en rato estoy contigo Bueno, como les dije, este vídeo vamos a hablar de los Youtubers de Guinea Ecuatorial Pero lo que vamos a hacer es hablar por, no por el más famoso o el que tiene más suscriptores Sino desde el más antiguo hasta el nuevo Pero debemos tener en cuenta algo Cuando hablamos de Youtuber, estamos hablando de los que dan cara a la cámara Para hablar con la gente, interactuarse No los que suben vídeos así, cualquier vídeo o cualquier música a Youtube En el próximo vídeo ya les hablaré de los canales de guineanos en Youtube Vamos a ver Bueno, según la investigación realizada He encontrado como el canal que pondremos en primer lugar EPRO, que tiene una vigencia de 8 años Se dedica a la cultura, a las preguntas y respuestas sobre Guinea Ecuatorial Entonces si deseas un vídeo en el que preguntes algo y te responden sobre Guinea Ecuatorial Pues aquí está el canal con la vigencia que ya dijimos 8 años Y con más de 1900 suscriptores Pues en el segundo lugar tenemos Eumai Biogo TV Que se dedica a la música y temas diversos Tal como se puede apreciar Tiene 7 años de vigencia No me equivoco En tercer lugar tenemos al famoso Fotipana Que se dedica a vlogs, reacciones, opiniones, etc. Con una vigencia de 6 años Tiene más de 3200 suscriptores Pero últimamente está un poco abandonado el canal Bueno, pues hola a todos Mi nombre es Foti y hoy os traigo un nuevo vídeo Luego tenemos a Mostopapi TV Que se dedica a hablar de hábitos sexuales Con profesionales del tema Tal como veo No sé si mi máquina que está mal Tiene ya casi un millón de suscriptores Hace poco encontré que tenía Ciento y pico mil de suscriptores Pero ahora encuentro que Ya tiene un millón de suscriptores No sé si es la máquina ¿Pero qué pasa Romeo? O sea es Mostopapi TV Después de Mostopapi tenemos a Nick Stevenson O Nick Steven a secas Que parece que también habla de Bueno pues hola a todos Soy Nick Steven Cruz Y hoy voy a presentar una especie de preguntas Que voy a hacer yo en la ciudad de Valencia A ver qué nos sale Pues se dedica a hacer preguntas Y otros temas varios En su canal Tiene más de 5200 suscriptores Y lleva una vigencia de 4 años en YouTube A ver esto Después tenemos a Brenda La Plata Que se dedica a la belleza, moda, estilo de vida y más Con más de 18 mil suscriptores Lleva también 4 años en YouTube Igual que Mostopapi Nick Steven Y también tiene Muy buenas chicos Bienvenidos todos y todas Sin que más A mi canal Chicos Yo soy Brenda Y antes que nada Estáis todos Luego tenemos a Rianel Que lleva también 4 años en YouTube Se dedica al maquillaje Peinado Y blog Está ya a los 27 mil 400 suscriptores Luego tenemos a Yolanda Bile Con más de 2100 suscriptores Lleva en YouTube ya más de 4 años Se dedica a Me encanta hablar de negocios Es un tema que realmente me apasiona Tenemos a Natural Beauty Chic Tiene un canal que habla de modelaje De belleza Bueno Tema diverso Como vemos Lleva así 4 años Con 4700 Más de 4700 suscriptores Hola gente ¿Cómo les va? Bueno A mí de PMA Y espero que a vosotros también Seis son solos o como Y bienvenidos una vez más A mi canal Luego tenemos a Ambo Beauty Que se dedica a la belleza Lleva ya 3 años en este mundo de YouTube Solo que Los suscriptores no les favorece Por falta de tiempo Se dedica a otras cosas más Luego tenemos a nuestro hermano José Mañana96 Que está arrasando últimamente Con sus 40.100 suscriptores Mediante sus videos De reacciones Con los diferentes países Hola chicos Bienvenidos a mi canal de YouTube Una vez más ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? Se dedica a las reacciones Con los demás países hispanohablantes Es decir los latinos Y lleva unos 3 años ya en YouTube En el puesto número 10 Tenemos a Cáfrica Glam Cáfrica Glam Creo que así se escribe Tenemos a Cáfrica Glam Que habla también de Belleza, aus, cabello y más Hola, hola a todos ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal Lleva 3 años en YouTube Sin información de suscriptores Parece que lo ha escondido Para que no veamos El número de suscriptores que tiene En el puesto número 11 Tenemos a Norris el Invocado Que se dedica a la música Y a la comedia En el puesto número 12 Tenemos a Anobon TV Que lleva 2 años en YouTube Con 165 suscriptores Que habla temas sobre Anobon Enseñándonos algunas cosas importantes de ahí Toda la lengua que se precie Está compuesta por una serie de reglas y normas Que la rigen Y el Fadambo no se queda atrás Tenemos a René Ancara Que habla más de belleza Hola Bombones Bienvenidos un día más en mi canal Yo soy Renéla O Mireya Soy la primera vez que me ves Se dedica a la belleza Y lleva 2 años en YouTube Con más de 1,100 suscriptores En el siguiente puesto Tenemos a Monanga Boneke Que tiene más de 46,500 suscriptores Hola Estritas Bienvenidos y bienvenidas una vez más A mi canal Yo soy Monanga Boneke Lleva 2 años en YouTube Y está arrasando Con esa cifra de 46,000 y pico De suscriptores Y el siguiente puesto Le corresponde a Homero Que se dedica al humor Lleva 2 años en el mundo de YouTube Con 1,200 suscriptores A ver, a ver Escuchadme, escuchadme Mañana tenemos un examen Esto es tipo de Aquí van los follos Siguiente puesto Le corresponde a Ireneo Vivan Ireneo Vivan Se dedica a ejercicios Ejercicios prácticos Y diversos temas Que lleva Lleva un año y algo en YouTube, tiene 1900 suscriptores El siguiente puesto le corresponde a Pepito Polo Se dedica al humor, lleva un año en este mundo y con más de 3200 suscriptores Esto que voy a contar ahora mismo, espero que quede bien claro ¿Tú esperas que yo te ligue? El siguiente lugar le toca a Bea Mako Que habla de belleza, que está arrasando con más de 13500 suscriptores Habla de trenza, make-up, light Están bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que se encuentren súper súper bien El siguiente lugar le corresponde a Equa Urban TV Que se dedica a la entrevista y otros temas diversos en este canal Lleva un año de vida en YouTube y tiene más de 1900 suscriptores El siguiente puesto le corresponde a Isabel E.B. Que apenas está comenzando, tiene 16 suscriptores Se dedica a preparar la gastronomía latina y también de Guinea Ecuatorial Si quieres conocer cómo se prepara aceite de coco, esas cosas, pues ahí late En este vídeo os voy a enseñar cómo hay que preparar el bilola al horno No es nada difícil Espero que el vídeo haya sido de su agrado Lele like si le haya gustado y si no, también dele like Suscríbase al canal si es la primera vez que visitas este nuestro canal Compártelo con los tuyos para dar a conocer nuestro país hispanohablante de África Que es Guinea Ecuatorial Deja su comentario, su sugerencia Síganos también en la página www.pro.com Les dejo mi Instagram para que puedan interactuarse conmigo En el próximo vídeo les hablaré de los canales de los guineanos en YouTube Les quiero mucho, pero me prefiero Chao y hasta pronto ¡Gracias!